Qué importante mantener la salud de nuestros ojos en un periodo tan importante como la vejez. En Vejez Creativa lo sabemos y por eso queremos presentarte hoy al doctor, al médico oftalmólogo Rafael Bueno García. Muchísimas gracias Rafael por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Es un médico especializado en retina y hoy de manera particular nos vas a hablar de la degeneración macular. Es una enfermedad, un padecimiento propio de la vejez. Sí, claramente el nombre de la enfermedad es degeneración macular relacionada con la edad. Y pues para que nos ubiquemos, la degeneración de la mácula es realmente la degeneración de la parte central de la retina. La retina es el tejido neurosensorial en donde se proyectan las imágenes que provienen de la parte externa del ojo y son enviadas al cerebro a través del nervio óptico para interpretarlas como visión. Es la zona donde está la mayor concentración de las células para la visión, los conos y los bastones, pero principalmente los conos que nos permiten ver los colores y los detalles. Entonces, por supuesto, que si hay un problema degenerativo de esta zona, la pérdida de la visión va a ser profunda y va a ser asociada precisamente a la parte central de la visión. O sea, ¿dejo de ver en el centro? Así es. Ese es el problema de la degeneración macular. Es la primera causa de pérdida visual irreversible en países desarrollados. En los países anglosajones, Estados Unidos, en Europa, la gente mayor de 60, 65 años tiene riesgo de padecer degeneración macular relacionada con la edad por problemas asociados no solamente a la edad, sino también genéticos. Es un padecimiento multifactorial, pero el principal factor de riesgo es la edad. Oye, y si dices que dejo de ver los detalles y los colores, ¿cuando voy perdiendo esa visión central que es en blanco y negro o borroso? Los síntomas al principio comienzan a ser las cosas, pierden un poquito la viveza de los colores, comienzan a distorsionarse las formas, comienzan a desconfigurarse las facciones de las personas que vemos y al final comenzamos a ver muy turbio, muy borroso en el centro. Y entonces ya la visión se vuelve, la visión central se vuelve como la visión periférica en la que con la parte periférica de nuestra visión no podemos ver los detalles, no podemos leer, podemos saber que hay bultos o hay sombras o hay, pero no podemos ver los detalles finos. Y ese es el principal problema y por eso esta es una enfermedad que tenemos que prevenir también desde edades tempranas. ¿Cómo lo prevengo? Pues básicamente sabiendo que tenemos que llevar un estilo de vida saludable, que tenemos que tener una poca exposición a la luz ultravioleta durante muchos años, porque este daño de la luz ultravioleta es acumulativo, si hacemos actividades al aire libre, sin protección, unos lentes que tengan un filtro ultravioleta al 100%, si no tenemos una dieta balanceada en la que incluyamos vegetales, verdes, frutas y verduras que sean fuentes de vitamina A y de antioxidantes y de los pigmentos precursores de los pigmentos visuales, que lo son los carotenoides, si además tenemos una vida sedentaria asociada a otros problemas metabólicos como el colesterol, la hipertensión arterial, la diabetes y si a eso le sumamos falta de ejercicio, tabaquismo, que es muy importante, las personas que fuman tienen mayor riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada a la edad. No me digas. Así es. Entonces, desde edades tempranas, desde la edad adulta o desde incluso la adolescencia, todo lo que comencemos a hacer, eso se va a reflejar en el futuro, cuando tengamos 60, 70, 80 años. Por supuesto, el envejecimiento simplemente es un problema en el cual, digamos no es un problema, es un proceso natural de nuestro organismo, en el que se van desgastando algunos tejidos y por ende su función se va depletando un poco. Pero no debería ser más allá que esa pérdida de la función, pero si tenemos los genes que predisponen para degeneración macular, si sabemos que tenemos padres que perdieron la visión por degeneración macular, pues tomar eso en consideración desde edades tempranas. Oye, ¿y esta visión que voy perdiendo no puede ser sustituida por algún anteojo, algún lente? Sustituida como tal, no hay algunas terapias, telescopios, lentes, magnificación, que se le puede brindar a estos pacientes para que saquen el mayor provecho de la visión periférica o de la visión del ojo contralateral, porque en muchas ocasiones esta enfermedad es bilateral, afortunadamente es asimétrica, se afecta de forma más temprana un ojo que el otro y entonces por esto podemos darnos cuenta y prevenir la progresión de la enfermedad en el otro ojo. O sea, a lo mejor tenemos un ojo que ve un poquito mejor que el otro. Exactamente. ¿No tiene que ver nada con padecimientos previos, miopía, astigmatismo? Todos estos padecimientos pues se suman al problema, entonces puede estar asociado también a las cataratas, pero no tiene una asociación directa, pero puede ser concomitante con una catarata, puede ser concomitante con un problema de depresión ocular alta o glaucoma, puede ser concomitante con algún otro problema vascular de la retina, pero esencialmente es un problema degenerativo por un daño de radicales libres y acúmulo de los productos de desecho del metabolismo del epitelio pigmentado de la retina, que es la parte donde descansan los fotorreceptores, las células para la visión, y ese deterioro de este tejido es el que lleva a que se pierda la función de estas celulitas y perdamos la visión central. Entonces tenemos que hacer, si se hacen intervenciones tempranas, que actualmente tenemos medicamentos muy sofisticados para esto, podemos detener o modificar la historia natural de la enfermedad y prevenir una pérdida de visual severa por esta condición. Oye, quiero regresar a un punto que me dejó pensando, que me quedó dando vuelta aquí en la cabeza. Tú dices que la exposición, a ver si lo digo correctamente, la exposición frecuente a rayos del sol, ultravioletas, ¿el daño es acumulativo? Sí, es decir... O sea, los que nos asoleamos muchísimo de jóvenes... Correcto. O los que tienen un trabajo... Es correcto. No sé, pescadores, minés, las salinas... Es correcto. No sé. Sí, todas esas actividades en el campo... En el campo. Laborales o deportivas o de ocio, porque a mí me gusta broncearme y estar... Pues, si no ha habido una adecuada protección a los ojos, esta luz se absorbe y la absorben las células, las capas de la retina y producen un problema de radicales libres, un problema vascular acumulativo que se va a ver en el futuro. Así como también el tabaquismo. Hay gente que se diagnostica, ah, bueno, pero ya dejó de fumar. Pero fumó 30 años, ese daño ya se consumó. Entonces, así, obviamente, es preferible dejar de fumar que seguir fumando a pesar del diagnóstico. Claro. Igual, es preferible dejar de asolearse o dejar de hacer actividades directas a la luz del sol o luces blancas que también tienen luz ultravioleta, ¿no? Entonces, por eso es que se recomiendan filtros para trabajar en la computadora, lentes que tengan bloqueo 100% de la luz ultravioleta. No solamente tienen que ser lentes entintados o negros, tienen que ser lentes que tengan filtro UV 100%, ¿no? Para que de esa manera se proteja de la entrada de la luz ultravioleta al interior del ojo. Y en el último minuto que nos queda de programa, el daño, acabas de mencionar, de la computadora, del teléfono celular, ¿está ya investigado que esté produciendo algún daño irreversible en nuestros ojos? Realmente hay algo que hace unos años se le ha llamado síndrome visual informático y básicamente son todas las asociaciones a la postura, a la falta de parpadeo, a la evaporación de la lágrima, a los problemas irritativos por el uso de estas tecnologías. Pero no como tal un daño asociado a un problema degenerativo, por esto no se ha comprobado. Si mantenemos lubricado en nuestros ojos, si tenemos algunas medidas preventivas, puede no pasar a mayores. Es correcto, así es. Muy bien. Doctor, le vamos a dar lata más adelante. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael Bueno García, nuestro oftalmólogo que nos ayuda a mantener nuestros ojos en salud en un periodo como el nuestro, el de la vejez. Esto es Vejez Creativa y nos dará mucho gusto reencontrarnos próximamente. Gracias. 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 Gracias.